Muy buenos días, gracias Carla, qué gusto me da poder saludarte y es momento de conocer los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de jueves. Ambiente caluroso, la temperatura máxima alcanzando los 31 a 32 grados centígrados. Cielo parcialmente nublado a estas horas de la mañana. Conforme vayan pasando las horas, se va a ir despejando completamente el cielo. Hay pronóstico de precipitación bastante bajo, pero no se descarta la humedad relativa en 42 por ciento. Y ya en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando el termómetro los 26 grados centígrados. Cielo medio nublado, el pronóstico de lluvia en un 25, en un 30 por ciento. Lluvias ligeras, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana y la humedad relativa en 68 por ciento. Las temperaturas y las condiciones para los municipios de nuestro estado de Nuevo León. Cielo parcialmente nublado, predominando, aunque nuevamente va a continuar el ambiente caluroso. Para el municipio de Pesquería, el termómetro llegando hasta los 33 grados centígrados, con mínima de 20. De Juárez, Cadereyta, sin descartarse la probabilidad de precipitación, temperaturas por la tarde de 32 a 33 grados centígrados. La mínima de 21 y un cielo parcialmente nublado. Le comento, el índice de radiación solar en este momento se encuentra a nivel 11 extremo. Esto quiere decir que si usted va a salir de casa, hidrátese bastante bien. También cargue con algún protector solar para que se lo aplique si su salida es de las 12 a las 4 de la tarde. Para el día de mañana estaremos amaneciendo con temperaturas agradables, 20 a 21 grados centígrados por la tarde. La máxima asciende, alcanzando los 33 grados centígrados. El pronóstico de lluvia activo en un 30 en un 40 por ciento. Lluvias intermitentes también para el día sábado, sin descartarse las temperaturas por la tarde, alcanzando los 36 grados centígrados, con mínima de 22. Así va a continuar para el día domingo. Es baja la probabilidad de lluvia, más no se descarta un cielo parcialmente nublado, predominando con temperatura máxima, alcanzando casi los 40 grados centígrados. La mínima de 22 a 23 grados Celsius. Y así va a continuar. Ese pronóstico de lluvia incrementa para la próxima semana, lunes y martes. Tormentas dispersas con temperaturas máximas de 28 a 30 grados centígrados. Y las mínimas de 19 a 20 grados Celsius. Le comento en información nacional, el sistema frontal número 42 de la temporada se encuentra como estacionario en todo el noreste de la República Mexicana. Pero este mismo también se va a estar desplazando por todo el sur y el sureste del territorio nacional, que esto mismo estaría generando un ligero descenso en las temperaturas y también probabilidad de precipitaciones. Mientras también que para el norte, el noroeste, para el sur y para el sureste de la República Mexicana, está interactuando un canal de baja presión. En Tijuana habrá un descenso en la temperatura en el transcurso de esta noche, oscilando el termómetro de los 8 a los 9 grados centígrados, con máxima de 19 y un cielo despejado. También para Chihuahua, en Torreón, con máximas de 28 a 32 grados. La mínima de 10 a 15 grados centígrados. En Mazatlán, Guadalajara, en Acapulco, cielo medio nublado, con temperaturas máximas de 28 a 31 grados centígrados. Las mínimas que estarían oscilando de los 16 a los 22 grados Celsius. Para el municipio de Celaya, 31 con 14. Para Veracruz, en Mérida, Cancún y para Tuxtla, Gutiérrez. Ambiente caluroso para esta jornada, 30 a 37 grados centígrados, con mínimas de 22 a 25 grados Celsius. Un cielo parcialmente nublado. Y también para el territorio tejano, para el paso, ambiente bastante fresco para esta noche de jueves. 9 grados centígrados como mínima, máxima de 24. Y para Macal en la temperatura máxima, superando los 30 grados centígrados. Ya por último, le informo que para esta jornada de jueves, la salida del sol a las 7 con 20 horas y la puesta a las 20 con 3 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente jueves.